Hola, hola, hola amigos de la comadre, ya están aquí sus amigas Issela, Soto Y yo soy Devoramelo, Devoramelo Somos las Dalmatas Por perras y bien manchadas Y les traemos las noticias más manchadas Bueno, no, una super entrevista como lo que hacemos nosotros Por fin llegó nuestro rey, el más guapo de todos, Ulises Aider Como quiero decir, levantaste el día de hoy, Ulises Hoy madrugué, me levanté como a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana, es que es lo que es el fin Te fuiste sin despedir, ahí del hotel, ahí del hotel Y viene con sus plebes ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va esto del disco? Muy bien, muy bien, gracias, bien contentos Andamos haciendo la gira promocional por acá en México Vamos empezando, andamos promocionando el tema ¿Por qué me enamoré? Una composición de Ulises Ay, es que Ulises canta, compone y está bien chiquitito Qué bueno que no conoció a Sergio Andrade si no lo hubiera agarrado Bueno, ahorita sí, estás muy chavito ¿Pero ustedes cuántos tienen? Yo tengo 27 años Ay, este ya pasa Este ya, este ya, este ya guarda Bueno, este 26, vamos a un 27 Y tú, tú eres Mario, ¿verdad? Sí, yo soy Mario, tengo 35 años Oye, Mario está bien bonito Parece como, parece como, parece como Güero Menonita, Mario Oye, a mí me encantó el otro plebe El otro plebe El de la tuba Ay, bonito, ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar Arreglamos Arreglamos Normalmente en las entrevistas siempre que van que con patichapolli, que con origen Siempre lo mismo, que cuántos discos, que aquí es diferente Aquí la pregunta va, primeramente para Ulises Comida favorita Rápido Comida favorita son las enchiladas Ay, qué rico las enchiladas Las de aquí de Efe o las potocinas Bueno, mi mamá me las hace ya en el... ¿Enchiladas, tú Mario? ¿Comida favorita? Uy, lo agarramos comiendo camote Comiendo camote Y acá, el ceviche Ay, le gustan los mariscos Ay, aquí estamos A mí me gusta lo personal Mi favorita es los tacos de chile Sin tortilla A ver, Ulises Algo que te moleste a ti, por ejemplo Un mosquito, el tráfico ¿Qué es lo que más te molesta en la vida? A mí, la verdad, el tráfico No puedo andar en el tráfico Te invito a vivir a una isla Mario, ¿qué te molesta? La prepotencia Eso Cállate Diga esto A mí me molesta que me dé sueño Medio día ¿Por qué? El día se hizo para divertirse, no para dormir La noche Mucha gente puede divertir A ver A ver, espera, yo le voy a hacer una pregunta Te toca a ti Yo hablo también, ¿eh? Yo también aquí participo en el programa El electro con Faberucci Fue el que golpearon Esas son golpeadas Faberucci lo golpeaba mucho Ay, no me estás quemando aquí delante Y el Tomasi también lo golpeó Me dejó chimuelo A ver, mi querido Luis Esta pregunta es para los pies Pero usted la contesta Ay, qué inteligente eres Él aprendió periodismo con el Sammy El Sammy lo dio periodismo ¿Qué le dirías tú a tus fanceses? Porque tenemos sorpresas Para todos los fans de ustedes ¿Qué son fanceses? Los fans, los que compran el DJ Y fans, no fanses Ese es el tema así como Ay, qué naca eres Hashtag, qué naca eres Ahí va ¿Qué dirías tú? ¿O cómo ofrecerías? Qué larga pliega Ay, yo me estoy de... Déjame abrir Cuando fui al concierto de La Fui al baño y regresé Y dice ya Ah, ro, ro Ay, no ¿Qué le dirías tú En pocas palabras De este disco? A ver, de tu disco Pues nada Pues es un disco Que hicimos con mucho cariño Para todo el público Le metimos todas las ganas Ahí en el estudio Desde que elegimos las canciones Hasta grabarlas Pocas palabras dijeron Ya no voy a decir nada Es que está buenísimo Sensacional No, no Es muy bonito el disco Vienen muchas canciones románticas Y pues aquí se lo presentamos A la gente para que lo quiera Eso, así Oye, y por último Y para continuar Un chavo que está tan joven Tan triunfador Y todo esto ¿En qué te inspiras, Ulises? Porque yo a toda edad Pues jugaba a las canicas Al Nintendo Al Pac-Man Al Jorio Al Valero Pero tú ya Comprendiendo Viajando Y todas las cosas Tenía un relojito Casio de 100 pesos Y un relojito ¿Cómo le haces? No, pues es un Algo que uno viene Desde chiquito Luchando por ello Y bendito Dios Pues se nos presentó La oportunidad A corta edad Y pues echándole Echándole más ganas Para seguir Pero sí cambia la vida ¿No? Sí te cambia la vida Porque tu vida Ya no es normal Ya no es la juventud Que andas con tus amigos Oye, pero si tienes 16 ¿A qué edad Empezaste, Ulises? Sí, empecé a los 6 años Ya me imagino Cantando de Pimpón Y tu muñeco Y el trapo así No, pero siempre has cantado La música regional, ¿no? Me imagino Sí, primero tocaba batería Era muy diferente el estilo Pero pues no era algo Que me agrada mucho Ya fue cuando me empecé A cambiar ya Lo que es el regional ahora ¿No has pensado En grabar así como que Tú ya sabes? Yo no ¿Así tipo reggaetón? ¿Perdiste los 5? ¿Alguna coja? No, los 4 ¿5? ¿A ellos les gustan los tríos? ¿Les gustan los tríos a ustedes? Pues ya somos 5 No, no, no No, nunca empezaron A meterle alguna fusión Ahí media locochona ¿Con quién te gustaría Hacer un dueto? ¿O qué? Pues estaría bien A mí mucho como canta Ozuna Entre todas Ozuna ¿Ozuna es el amigo de Maluma? ¿O quién es Ozuna? Ozuna es el reggaetonero Ozuna Me suena a béisbolista De los diamros rojos del medio Ozuna en tercera base Bueno Pero mi querido Este Ulises Que bueno que tú eras Ojalá que un día ¿Qué opinan de Osorio? A ver, rápido No, Osorio Sean No, no, no No, no, no No, no No, no Juan Osorio Las nubes de Juan Osorio Lo mejor que he tenido Has sido una ex esposa ¿No? Ah Esa cubanita Todo se te va a dar Mi querido Se les va a dar Porque este disco Está muy bueno Gracias Porque tienes mucho talento Porque te has muy chavo Porque viene el proyecto Hagamos un pacto Cuando estén en el Auditorio Nacional Cuando estén en el Auditorio Nacional Invítenos a verlos Porque luego nosotros Nosotros apasionamos a muchos artistas Y ya cuando son así altotes Ya ni nos mandan invitación Ni nada Claro que sí Claro que sí Primera fila Ahí está Ah 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 Tinky promise Ah Tinky promise Hashtag Son unos chacalabes 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 ¿Por qué? Y por qué fue de ti Porque tuve que ser yo El que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor Que ha llegado para mí Porque Porque fue así Me gusta este tema Oye ¿Por qué no lo graban este en inglés? Por what? Sería no por what Por what Por what Por what Por what My love My love Bueno ¿Qué les parece si presentamos un tema? Sí ¿Lo presentamos o ellos lo presentan? Que lo presenten ellos por favor A ver ¿Pero el auditor? No, no Te toca a ti Mándale papá Estás nominado Se va a llamar Yo te voy a decir el secreto Te regalo Te regalo Apreséntalo Vamos a presentarlo Pero sexy Pero hazte un poquito más atrás del micrófono Cierra nuestros ojos No agarres Ahora sí Siénteme Ok Continuamos aquí La comadre Lo dejamos con el tema de Vichy Chaydes Te regalo Ay